Aquí en Tokio se está produciendo un fenómeno que está llevando a miles de jóvenes y niños a un estado de indigencia. Muchos jóvenes ahora prefieren dormir en la calle. En vez de estar con sus familias y en las escuelas, vienen aquí a los callejones de este lugar de Tokio llamado Shinjuku, donde encuentran la fiesta, encuentran el alcohol y curiosamente también para la creación de contenido digital. En este caso, creación de contenido callejero. Pero, ¿de qué viven estos niños? ¿Por qué ahora viven en la calle? ¿Y qué les espera para el futuro? Entremos a Shinjuku a investigar. Entrando por esta puerta roja, llegamos a uno de los sectores de Shinjuku más peligrosos, sobre todo para un niño, para un menor de edad. Y, curiosamente, es el lugar que ellos han escogido para vivir ahora en la calle. Entonces, voy a llevar exactamente al sitio donde ellos se reúnen mientras les cuento esta historia. Esta región de Tokio es bastante insegura, no porque lo vayan a robar a uno o a atracar, sino porque aquí se concentran muchos negocios que se encuentran al margen de la ley. Aquí en Japón es muy raro que se hable de drogas, ¿no? Es muy raro que la población haga drogas, pero si se quisieran encontrar, también sería aquí, donde se concentra el microtráfico de la ciudad. Pero, ¿entonces por qué los niños y los jóvenes ahora vienen a este sector, que para ellos es sin duda alguna bastante peligroso? Lo vamos a investigar doblando aquí, a la izquierda. Vamos a encontrarnos con el lugar donde ellos han decidido reunirse en manadas, aquí en la ciudad de Tokio. Este gran edificio se llama Toho, el Toho Building. Es donde justo encontramos a Godzilla, aquí en la pantalla y también allá arriba asomado. Y justo al costado de este edificio, volteando por aquí, es donde nos vamos a encontrar la situación que les he venido a contar en el video de hoy. Hace unos días, publiqué un video hablando sobre la realidad de la pobreza en Japón. Y hablamos de que este edificio aquí se llama Toho, que es donde está la cara de Godzilla, véalo ahí. Vea, al mismísimo Godzilla, importante figura para la cultura japonesa. Y en japonés, Yoko significa acostado. Por eso todos los niños que están aquí a mis espaldas, se les dice los To-Yoko-Hit. Por cierto, ellos odian que les digan To-Yoko-Hit. Pero esa es la forma que han decidido llamar a estos chicos para reconocerlos, porque es que es un fenómeno bastante nuevo y bastante especial. Y aquí estoy yo, paseándome con esta cámara. A un lado, aquí, están los To-Yoko-Kits, la nueva indigencia digital japonesa para los jóvenes. Y al otro costado, aquí, tenemos una indigencia más adulta. Todos en la misma plazoleta. Tenemos policía, ¿no? Aquí, presencia de la policía. Tenemos un policía aquí y otro acá, que en realidad no son policías, sino como guardias de seguridad, ¿no? Pero que están en la juega, echando ojo a ver qué pasa. Ya que sí han sucedido algunos cacharros y situaciones incómodas por el estado de indigencia que se vive en esta plazoleta en especial. Aquí podemos ver algunas tomas que hacen la gente con sus celulares cuando caminan enfrente de los To-Yoko-Kits. Algunos de ellos registrando situaciones de la vida cotidiana que define la nueva realidad de esta región de Tokio. Estos niños viven en la calle con su celular. Desde que tengan el celular con internet, una maletica con poquita ropa y lo necesario y ya está. Y estoy aquí caminando nomás para que vean por detrás de mí, ¿no? Son grandes grupos de gente que vive en la calle. Estos de ahí, un poco más adultos y los niños allá de fondo. Pero es que no necesitan nada más porque el celular y la conexión a internet es clave y fundamental para que se esté dando este movimiento de indigencia en los niños de Japón. Y en este momento relativamente hay pocos, ¿no? Hay un grupito allá. Hoy es viernes. Ahorita que caiga la noche hay una alta probabilidad de que ese grupo incremente e incremente. Porque son muchos. Son como una familia. Son como una gran comunidad. Que se ayudan entre ellos y que la gran mayoría son menores de edad. Desde los 13 hasta los 17 años. Hay muchos de estos niños que ya no van a la escuela y que se dedican a tiempo completo a vivir aquí en las calles de Tokio. Hay algunos otros que sí van a la escuela pero que después de la escuela vienen acá. Pasan un rato, se sienten cool por estar con unos niños indigentes de moda de la ciudad y se van después para sus casas. Pero encuentran un sentido de comunidad. Haciendo que muchos niños que sí se van para la casa después quieran volver. Corriendo el riesgo de que se quieran quedar. Ya que estos niños han aparecido en todas las noticias a nivel nacional del Japón. Se han vuelto súper famosos y súper reconocidos por lo que están naciendo. Y creanlo o no, muchos jóvenes de este país ven esto como algo cool. Como una alternativa de guau, esos niños viven en la calle. Hacen lo que quieren. Se la pasan con adultos. Beben alcohol. Sin ley. Anarquía digital. Y vienen aquí a ingresar al club. Y pues sí, aquí vamos a ver policía y todo el cuento. Seguridad, lo que sea. Pero no es tanto para ver como la protección de los niños y el futuro de ellos que les espera. No, es porque cuando usted reúne hartos adolescentes y niños en la calle con este sentimiento de anarquía, de no tener reglas y dormir donde quieren. Y sobre todo si le mete alcohol a la situación, un poco de niños en manada borrachos, eso suena a problemas. Muchos de estos niños se han visto en la calle, ¿no? Han salido en noticieros y toda la vaina en la calle peleando con gente, haciendo algarabías, cogiendo pues a pelear con otros habitantes de la calle, ya mayores, y pues haciendo de las suyas, ¿no? Por esas mismas razones que hay tantos policías por aquí en la zona custodiando. Para mantenerlos controlados, echarles un ojito encima y así evitar todo ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí es una situación bastante preocupante porque es un fenómeno muy nuevo. Eso está pasando hace relativamente poco tiempo. Y justo aquí a la vuelta hay un cibercafé, el vídeo que publicamos anteriormente. Por hecho, hay muchos vídeos de esta saga de Japón que no se puede perder. Pero entonces, ¿cuáles son los motivos para que estos niños ahora decidan vivir en la calle? Dejar la comodidad de sus hogares para vivir aquí sobre el asfalto. Hay muchas razones, cada niño tiene su propia razón para hacerlo. Una de las principales son problemas familiares, problemas en la casa, de pronto maltrato infantil, el papá es muy bravo y llega a pegarle con una correr al pelado. La mamá es muy estricta y no los deja hacer nada, no los deja salir. Llega un punto en que estos niños se rebelan y dicen, no, pues yo prefiero dormir con mis amigos en la calle y escaparse. Son niños que tienen tal vez muy mala relación con sus papás y por eso, en grandes ocasiones, viven escondidos. Aunque todos sepan que queda aquí el lugar, el punto de encuentro, ellos se están moviendo constantemente. Muchas veces se ve que los papás vienen a buscarlos y al otro día vuelven a la calle. Porque es que son muchos niños y es un grupo grande y han creado una familia. Se sienten acogidos, se sienten que pertenecen a algo. Y eso es algo muy importante, sobre todo en una sociedad tan individualista como el Japón. Al usted estar en un sitio de estos, donde muy difícilmente puede tener contacto físico con otra persona, encontrar un grupo de amigos es un privilegio y es un lujo, que muchas veces usted está dispuesto a dejar la comodidad de sus cobijas y el calorcito de un hogar para venir a las calles a beber con ellos y emparrandarse. Y no solo eso, sino que aquí en la calle tienen contacto con adultos que les enseñan cosas que los papás no. Aquí van a aprender muchas mañas, pero mañas peligrosas, porque no se van a encontrar con el adulto bueno que les va a dar un buen consejo. ¿Y por qué les digo que tener internet para estos chicos es clave? Como se dan cuenta, en una de estas imágenes, muchos de ellos están bailando, así como para aplicaciones como TikTok y ese tipo de cosas, que bailan, que la vaina, que la tendencia y se hacen populares. Entonces muchos otros adolescentes también se dan cuenta de eso y les gusta ese movimiento, les parece cool, uniéndose cada vez más niños a la causa de querer vivir en la calle. Pero eso es lo de menos. En las redes sociales estos chicos también están expuestos a adultos que tienen otro tipo de intenciones y que en muchas ocasiones vienen aquí a ofrecerle a alguno de estos chicos una noche de vivienda. Ven a mi casa a dormir, yo te ofrezco una ducha caliente y una toalla, una cama cómoda. Ven, seamos amigos, que yo no te voy a hacer nada. En muchas ocasiones estas personas que vienen en la calle pues no tienen de otra, sino que debes rebuscarse la moneda como sea, como sea, como sea, a través de conseguirse a alguien en internet que les ofrezca algo a cambio, a través de todas las cosas que ofrece esta región de Japón, donde muchos de ellos pues terminan ahí, ofreciendo también algún otro tipo de servicio. Y así, para trabajos de la calle, estamos en el lugar correcto. Aquí se pueden encontrar muchísimas cosas que usted puede hacer. Por ejemplo, miremos este edificio. Este edificio se llama Dōmuán, pero si se dan cuenta aquí dice Southland, la tierra del jabón. Este es uno de los negocios más particulares que yo haya podido entender aquí en este país. El oficio más antiguo del planeta es ilegal en Japón, pero hay muchas cosas que son legales, como esto de aquí, la tierra del jabón. Usted paga para entrar y bañarse en una tina, en una regadera, en una ducha con una chica. Se enjabonan los dos y usted paga solo por el servicio de restregarse enjabonado con otra persona. De pronto a usted le gustó la chica y de pronto pase algo más allá. Eso ya no es ilegal. Ahí es donde se cruza esa frontera de qué es legal y qué no es legal. O más bien, esa es una de las múltiples maneras en que vuelven legal algo ilegal. Ahora, tengan en cuenta que para trabajar en uno de estos lugares usted necesita ser mayor de edad. Y estos chicos no lo son. Así que eso les da un grado más de dificultad en encontrar qué hacer. Por lo cual, muchas veces sus oficios son cosas que no son muy legales que digamos. En resumidas cuentas, ustedes ya lo entendieron, estamos en la zona roja de Tokio, Japón. El lugar más jodido y menos indicado para que un menor de edad esté en las calles durmiendo por ahí. Y es que esto suena divertido, ¿no? Ja, 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 qué chévere, vamos a dormir en la calle. Después de ciertas noches, usted empieza a decir, oiga, estoy como incómodo, me duele el cuello, esto como que no es tan chévere como me lo pintaban en TikTok. Y como usted no tiene plata, se rebusca la plata como sea, consiguen un par de monedas y con ese par de monedas, cuando están cansados, pueden terminar pasando la noche o varias en un cibercafé. Para entender la dinámica de los cibercafé y cómo es vivir en un cibercafé aquí en Japón, les recomiendo que chequeen el video anterior a este. Los cibercafé es una de las maneras más económicas de pasar la noche aquí en Tokio, en Japón. Son muy baratos, dan comida, dan de todo. Mejor dicho, vayan y vean ese video. No es un secreto para nadie que Japón es un país extremadamente organizado. La policía, el gobierno y todo aquí funciona muy bien. Pero es tanto el nivel de organización que también las mafias están organizadas. Muchas veces, aquí en la calle, vamos a encontrar chicas ejerciendo el oficio ilegal del que ustedes ya saben. Y la policía lo sabe muy bien. Aquí en esta zona también hay muchas estafas y es de las más peligrosas de la ciudad porque, por ejemplo, para los turistas, si usted no está en la juega, puede que una chica bonita se le acerque, le hable, le invita a un bar, puede pronto algún tipo por ahí le dice, ah, usted quiere conocer chicas, venga, yo le invito, le llevan a un bar, lo que sea, le echan algún lado de vida y usted amanece debajo de un puente sin las billeteras y con las cuentas de banco desocupadas. Eso puede pasar. Es el más peligroso de Tokio, pero no quiere decir que se le van a acercar con un cuchillo a robarlo directamente. Y todo eso la policía lo sabe. La policía lo sabe y ellos saben exactamente dónde está quién haciendo qué y cómo, pero no pasa nada. A lo cual es muy fácil de sospechar, crimen organizado. Pero esta es una zona llena de negocios que no solo afecta a las mujeres, también a los hombres. Aquí hay algo muy popular llamado los bares de compañía, donde muchas chicas que trabajan aquí en estos negocios hacen buen billete y terminan en estos bares de compañía, que son bastante costosos solo para hablar con un chico que está ahí. Y en esta misma sección de Japón, encontramos muchos de esos bares por doquier. Es un concepto muy interesante que en mi cabeza no logra entrar, no lo logro entender. ¿Por qué hay grupos de mujeres que quieren pagar carísimo para tomar alcohol con un chico que les hable y ya? Para hablar simplemente, en vez de irse a un bar normal, hablar con cualquier otro que no les cobre tanto. Y es porque estos chicos cumplen con el estándar de belleza japonés. Esos chicos no son solo cualquier tipo ahí. Son tipos que, para el concepto de belleza japonés, son tipos bonitos, ¿no? Son tipos lindos. Lo cual me pone a mí a pensar. El concepto de belleza masculina en este país es bastante afeminado. Y si seguimos hablando de estos temas, cada paso que veamos en este país es una nueva historia que nos va a sorprender. Yo no digo eso por ser malo, es que en realidad todos los afiches de los hombres que trabajan en esto son una figura bastante afeminada. Y la moda de los hombres aquí, que se quieren ver bien y que quieren estar chévere y elegante y la vaina, es bastante afeminado. Aquí los hombres usan zapatos muy afeminados, usan cartera. He visto muchos hombres en la calle con cartera. Son bastante delgaditos, nada que el tipo musculoso así, el típico americano musculoso, lleno de tatuajes, no. Son hombres bien flaquitos, bien delgados. Es un concepto de belleza completamente opuesto, ¿no? Pero le pregunto entonces a ustedes, ¿cuánto están dispuestos a pagar para tomarse un whiskycito con uno de estos chicos de acá? Porque muchas mujeres de Japón están dispuestas a vaciar sus billeteras con ellos. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué opinan de este tema? ¿Conocen acaso que este fenómeno también esté ocurriendo en sus países? ¿O creen que es algo que solo está pasando en este momento en Japón? Y nos vemos en el próximo, desde quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Chao, Lin.